Miel se ha usado en celebraciones religiosas y paganas, y sus propiedades medicinales se conocen desde siglos y todavía es parte de nuestro desayuno. Fibras ópticas. Son los caballos de batalla de las comunicaciones electrónicas. Estas fibras de vidrio, delgadas como un cabello, comunican todo, desde la voz a los datos. Ladrillos. No se pudren, ni se marchitan, ni se deforman, ni se aboyan. Nos mantienen frescos en verano y calientes en invierno. Son un bloque de construcción perfecto. ¿Cómo se hace esta cosa? ¿Qué hace cosas? Y órganos. La música que produce es compleja y majestuosa, y construir uno es una hazaña de ingeniería y artesanía. Pero primero, veamos el producto de una de las criaturas más trabajadoras e inteligentes, cuya sociedad en miniatura es una de las más sofisticadas del reino animal. Se ha usado en celebraciones religiosas y paganas, y sus propiedades medicinales se conocen desde hace siglos. Todo comienza en un prado, donde las abejas obreras chupan néctar de flores como la del trébol. Lo almacenan en su buche melario. Luego regresan a la colmena, donde otras abejas lo chupan y mastican, convirtiendo los complejos tipos de azúcar del néctar en dos tipos simples de azúcar, glucosa y fructosa. Enseguida, depositan el néctar en las celdas de cera de los panales que ellas mismas han construido. Lo abanican con sus alas hasta que la mayor parte de su contenido acuoso se evapora en el aire tibio de la colmena. Lo que queda es la gruesa y pegajosa miel. Entonces, las abejas cierran cada celda llena de miel con cera. En ese momento aparece el apicultor. Las abejas atacan si son tomadas por sorpresa. Por eso el apicultor humea los panales con un aviso aromático de que un extraño entrará a la colmena. Dentro de la colmena hay marcos de madera, uno junto al otro, y cada uno tiene un panal. Cada colmena puede albergar cientos de miles de abejas, todas descendientes de la prolífica abeja reina. La abeja reina pone hasta dos mil huevos diarios, creando la mano de obra necesaria para alimentar y proteger a la colonia. Pero el apicultor engaña a quienes defienden la colonia. Reemplaza la tapa de la colmena con un aparato llamado puerta de escape que huele a guinda. A las abejas no les gusta el olor, por lo que la mayoría se dirige a las secciones inferiores de la colmena. Luego aplica humo otra vez y quita la puerta de escape. Ahora, él es quien puede escapar con los panales. En la fábrica de miel se ponen los marcos de los panales en lo que se denomina la máquina desbastadora, que como una navaja, corta los sellos de cera de las celdas llenas de miel. Lo que queda se saca a mano. Luego se ponen los marcos en otra máquina, la extractora de miel. Esta centrifuga los panales hasta que toda la miel sale de las celdas. Después la miel se filtra para eliminar los trozos de cera que pueda contener. Enseguida, la miel está lista para ser embotellada. Algunas colmenas tienen marcos más pequeños para producir miel que no se extrae de los panales. Se quitan los marcos y se corta el panal con un cuchillo caliente. Así se sella la cera alrededor de la miel que está adentro. Esta cera es comestible. La cera que se saca de los panales se usa para hacer velas, fabricar lustramuebles y lápiz labial. Cuando los productores tienen más miel líquida de la que pueden vender, dejan que se granule y se convierta en cristales de azúcar duros y blancos. Luego, cuando hay demanda, la devuelven a su estado líquido original, calentándola a unos 55 grados centígrados. Los envases se lavan al vacío y luego se llenan. Una colmena puede producir más de 3 kilos de miel al día. Eso es mucho más de lo que las abejas necesitan para vivir. Nosotros nos comemos la sobreproducción. En la actualidad, la producción de miel es eficiente y humana. Durante siglos, la única forma de cosechar miel de las colmenas era matando a las abejas. En 1851, un apicultor estadounidense inventó una forma para sacar la miel sin matar las abejas. Su método, con los marcos extraíbles de las colmenas, es el mismo que seguimos usando hoy. ¡Gracias!